El Tario Express ha sacado algo que tiene que ver con Ferrari Lerner y también el señor Agustín Lolozano Saavedra, ok, vamos a leerlo para ver, pero hay algunas especulaciones que se están haciendo, vamos a ver exactamente, ok, vamos a leer lo que está pasando y saquemos nuestras conclusiones porque no podemos sesgarnos de algo que simplemente está escrito y demás, vamos a leerlo juntitos y saquemos las conclusiones. Agustín Lolozano, Jan Ferrari y Salomón Lerner en la mira de la fiscalía por presunta organización criminal, investigados habrían confabulado para influenciar en Alianza Lima y beneficiar a la empresa 1190 Sports, ok. A finales de abril el Ministerio Público decidió abrir una investigación contra Agustín Lolozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol y cuatro miembros del Fondo Blanque Azul, Carlos Iraoca, Ircio Prito, Bruno Pinasco y Salomón Lerner y Elio Casareto, por formar parte de una organización criminal. También se formuló la misma acusación contra Jan Ferrari, administrador de Deportes y José Sabogal, administrador de Alianza Lima. Continuamos. Según el documento publicado por Expreso, Lozano, Ferrari y Casareto se habrían apoderado del Fondo Blanque Azul para influenciar en Alianza Lima y beneficiar a la empresa 1190. Esto, acorde al documento que salió en una portada, bueno, que en un rato si quieres te lo leo, se presenta denuncia de parte en contra de la presunta organización criminal encabezada por Agustín Lozano, Jan Ferrari y Elio Casareto, quienes empleando su estructura de poder mediante su brazo económico Coril habrían instrumentalizado al Club Alianza Lima apoderándose del Fondo Blanque Azul para atender la mayoría de las acreencias y suscribir el contrato con 1190 Sports en beneficio de esta empresa pese a que es de conocimiento público las perdas de 44 millones de dólares que impactan en el fútbol peruano, precisa el documento del Ministerio Público. Esto es lo que menciona acá la gente de Expreso. Pero hay algo también, siento que hay, no sienten que hay muchas incongruencias, o sea, gente, Alianza Lima necesitaba como putabón, como el río de la lluvia, necesitaba como el como la playa del sol, literalmente, lo que necesitaba era tener ingresos económicos por derechos de televisión y Alianza Lima no tenía ingresos de televisión y los necesitaba con urgencia. Por algo se salvaguardó colocando que el que el contrato se renovara cada 30 días, cada 30 días, porque si pasaba algo con 1190, pues hola gol Perú, regreso contigo, no pasa ni pincho, ¿vale? Por eso es que no tiene mucho sentido esto, y sobre todo esto de que Lozano, Ferrari, Casareto se apropiaron con el tema de la presencia de Coril, tampoco tiene mucho sentido, porque Coril ahora es parte de la FPF, o sea, maneja la FPF, maneja también universitario, en parte de, y yo voy a poner acá un audio de nuestro gran amigo Gustavo Ravello, ¿vale? ¿ok? De Gustavo Ravello, ¿ok? Vamos a agrandar esto, y trataremos de escuchar, Gustavo Ravello está haciendo una investigación por completo, pronto sacará un artículo documentando todo, pero escuchemos lo que dice Guti, y saquemos una conclusión al menos, de lo que nos comenta, de lo que habla, para tratar de ver si es que hay que creer del todo, o no hay que creer del todo, escucha. Mira, lo de expreso ya es, no hay casi nada nuevo, todo es lo mismo, solo se están creando especulaciones, lo que yo he averiguado, y he averiguado un poco más, acerca de la participación de Coril. Aparte, esto va en respuesta a lo que acabamos de leer, y al otro publicación artículo, que habla de que Coril, y como los manejos, y que los Noriega, y todo lo demás, seguimos escuchando. Es más, me he comunicado con una persona de Coril, y me informan de que, de que en realidad, yo no tiene nada que ver con el, con el manejo de alianza, o algo en la institución, lo que sí, ellos son los, ellos son los que van a, a manejar este fondo, como manejan, no solamente el de alianza, sino de otros fondos, de inversión, y no quiere decir que ellos, también son dueños, o parte de estos, de estos fondos. La suspicacia crece cuando, el dueño, el dueño de Coril, es Eduardo Noriega, quien fue, quien, tiene muchos acercamientos, no sé si sean, buenos amigos, pero lo que sí, que tuvieron una relación, muy cercana, laboral, cuando los dos trabajaban, en el Banco del Progreso. Lerner, Salomón Lerner, era el presidente, del Banco del Progreso, y, Noriega era el presidente, de la parte de la, de la gente de Bolsa. ¿No? Entonces, eso fue, a mediados de los 90, después ellos, quisieron hacer, este fondo íntimo, que fue, acerca del 98, o 99, y por eso se especula, ¿No? Que, que como es obligado a su amigo, de Lerner, entonces, él lo ha metido, a Lerner, como, como asesor, ¿No? Porque eso, eso fue lo que dijo, Lerner, dijo que estaba asesorando, Y bueno, lo del nombre no se sabe, es bien difícil, tratar de, de, de saber los nombres, los que están invirtiendo, lo quieren mantener en reserva, imagino, porque si saben los nombres, no quieren afectar, su, sus empresas, ¿No? Después, eso es lo que, bueno, la parte de Coriér, están afirmando, ¿No? Ellos manifiestan que, así como la U, tiene su fondo fiduciario, no quiere decir que Coriér es dueño de la U, ¿No? Y, hay un montón de negocios, o fondos, que ellos manejan, Por folio, por folio. Y ellos, nadie le dice que ellos son los dueños, de todas esas empresas, o esos fondos, ¿No? Solamente pasa aquí, en el caso de la, de la, de la, de la, ¿No? Y es eso, ¿No? Todo se está basando por especulaciones, y tampoco que no, no salen a hablar, no salen ni de misma alianza, a hablar, ni los, supuestos dueños del, del fondo, que no quieren, ese vidente que no quieren salir, eh, a dar, la cara, y tampoco de Coriér, ¿No? Bueno, Coriér yo he tratado de, sacar información, y eso es lo que me han dicho, pero ellos deberían sacarnos, algo más oficial, que un poco, también, eh, aclaren, ¿No? y de cierta manera, no se les, se les podría decir, que estarían manchando, su, su imagen, pues, ¿No? Pero eso es lo que, más o menos, te puedo decir, no sé si, si querías, me mandas otra pregunta, y te respondo. Creo que ha quedado, bastante claro, ¿No? Gustavo Ravello, para la gente que no lo sepa, bueno, Gustavo, bueno, no sé si, Gustavo Ravello es, puta, es de todo, es, es ingeniero, es, es analista, es periodista, eh, o sea, investigador, o sea, el, el, el tipo, está haciendo un, un, como es un investigador, está armando una, una especie de documental, por así llamarlo, un artículo, para tratar de exponer, a todas las cosas que se han hablado, entre estas, y más todavía, y más, que ya veremos si las puedo ir soltando poco a poco, pero, ¿Qué quiero decir con esto? Que, no es, o sea, no todo lo que sale en la prensa, no los tenemos que creer, ¿Vale? Por ejemplo, Expreso está diciendo, de que Ferrari y Lozano manejan alianza, weón, de que Ferrari y Lozano manejan alianza, o sea, ¿Realmente ustedes creen eso, weón? ¿Realmente ustedes creen que Ferrari, y Lozano están mal? O sea, con todo respeto y cariño, se lo digo a la gente, que realmente puede intentar, pensar, creer, o se les pasa por la cabeza eso, o, o, o ven muchas novelas, o, o las filmes son bien huevones, no, no entiendo, de verdad, o sea, están, creo que están tergiversando demasiado las cosas, weón, están tergiversando demasiado las cosas, eso no está pasando, claramente, eso claramente no está pasando, alianza le tiene, le tiene a la federación la cruz marcada, a la U le tiene la cruz marcada, weón, y está claramente que la U no, Coril no es que maneje, a la U, maneja, tiene, es un portfolio, que lo tiene a la FPF, lo tiene alianza, y lo tiene a la U, una cosa muy diferente, es que, tiene, tiene a los tres, como un triángulo, de los más grandes, vale, que claramente, si es un tipo de, de entidad, que adquiere fondos, lo, lo que más, lo que más te puedo decir, es que, lo único que está haciendo es, Coril es tener a los más grandes, del fútbol peruano, FPF, eh, como se llama, Universitario de Alianza, para tener un portfolio, mucho más grande, me entiende, claramente, eso es lo que voy, ahora, lo claro que está pasando, y con esto no estoy, yo no estoy defendiendo, a nadie, weón, lo único que estoy diciendo, estoy, estoy diciendo, algo tan claro, como el agua, weón, me entienden, que, no es tan sencillo decir, ah, organización criminal, no, porque no es así, no es así de fácil, weón, no es tan fácil, y las cinco, y hay muchas incongruencias, que no sé, que nos estamos, que, que el hincha se está comiendo, weón, solito se come, nos comemos las incongruencias, mientras que al frente, puta, se meten un millón de soles, por, por lo bajo, y ustedes creen que sale algún hincha, a decir algo, y eso es recontra, se ha hecho recontra público, y eso no es un, una, expreso, investigó y dijo, no, eso es algo tangible, weón, y nadie dice nada, a eso es lo que voy, weón, el hincha de alianza, se deja comer la cabeza, recontra fácil, weón, nos comemos la galletita, puta, recontra fácil, weón, pero recontra fácil, una locura, weón, de verdad lo digo, y una, y una cosa es, que manejen los fondos, o que tengan como cartera, y es muy distinto, weón, a que maneje a la institución, cuando fue una fuente de confianza, el diario expreso, como dice, me limpo el top, ese diario, con un billete, sabemos de dónde publican lo que desea, como dice Cajansel, ojo, expreso era el que daba ganador a Alan García, es un diario que puedes comprar noticias falsas, tal cual, public reportaje, y el hincha anda creyendo, weón, por eso lo digo, muchachos, hay que tener, tener un poquito de criterio, muchachos, un poquito de criterio, weón, un poquito de criterio, no es por defender a nadie, pero es tener un poco de criterio, carajo, por Dios, weón, el artículo ni siquiera está, ni siquiera está firmado, dice según lo que, o sea, ellos mismos se citan a ellos mismos, weón, por Dios, weón, por Dios, increíble, te mando un abrazo, y arriba Alianza toda la vida, carajo.